Este día estamos siendo inflexiados por el acercamiento de un frente frío a la región centroamericana. Lo que hace este frente frío es aportar más humedad a tanto el Caribe como el Pacífico. Por esta razón, por la mañana vamos a ver alguna novosidad, pero se va a ir disipando en horas del mediodía. Luego, hacia la tarde y noche, vuelve bastante novosidad. Esperamos también la ocurrencia de lluvias para este día en gran parte del territorio, pero principalmente afectando la zona central y la zona oriental del país. Así que, toda la población, tomar las precauciones del caso, ya que esperamos lluvias para esta tarde y esta noche. Aún con esta novosidad de lluvias, esperamos un ambiente cálido por la tarde, inclusive primeras horas de la noche. Zona central y zona occidental, las máximas rondarán los 32 grados Celsius, hacia el oriente máximo de 36 y zona costera máximos de 34 grados. Vais refrescando un poco hasta final de la madrugada y las mínimas rondarán los 18-19 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Gracias. Gracias.